En Forun Académico hablemos sobre inhabilidades del contador público. Recientemente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública nos dice Servidor público que sea contador público puede incurrir en inhabilidad al contratar la elaboración de declaraciones de otros servidores. ¿Y cuál es el problema? Sucede que muchos servidores públicos son contadores públicos y pues en estos tiempos en donde han disminuido todas las bases para ser declarante pues dicho contador, seguramente algunos de sus colegas, le pedirán que elabore la declaración de renta. Y aquí el Consejo Técnico de la Contaduría nos advierte que podría existir una inhabilidad. Miremos de qué se trata este tema. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública recomienda a los servidores públicos que en todo momento tengan presente el artículo 127 constitucional, el cual consagra expresamente la prohibición que estos tienen de celebrar cientos contratos, como se señala a continuación. Y es que el artículo 127 constitucional trae unas prohibiciones generales a los servidores públicos. Prohibiciones que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en este caso aplica o trata de aplicar a estas declaraciones que los servidores públicos, siendo contadores públicos, hacen para sus colegas. Miremos qué nos dice el artículo 127 de la Constitución Política. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. Y es que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública está pensando en que al no existir ninguna excepción legal y al haber un servidor público que contrata con otra persona que es un servidor público la realización o la elaboración de la declaración de renta y ese servidor público al que se le elabora la declaración de renta, que contrató con este otro servidor público, maneja dineros públicos, entonces podría existir allí una inhabilidad. Creemos que es una interpretación un tanto extensiva de la prohibición o inhabilidad. Sin embargo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública recomienda tener en cuenta dicho artículo para que no vaya a existir una sombra respecto de ese contrato que existe entre el contador público, servidor público y otro servidor público que requiere la elaboración de la declaración. Pero miremos cuál sería entonces la conclusión. El contador público que a la vez tiene la calidad de servidor público y pretende elaborar las declaraciones de renta y expedir certificados de existencia y dependencia económica de sus compañeros debe tener primero presente lo preceptuado para identificar si alguno de sus colegas maneja o administra recursos públicos, caso en el cual podría encontrarse en una inhabilidad. Este es el concepto que nos da el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, concepto que puede ser plenamente discutible, pero frente a las posibilidades de las inhabilidades que pueden tener los servidores públicos y tras la existencia de este concepto, señores contadores, sería preferible que ustedes identificarán si al servidor público con el cual contratan hacer su declaración, maneja recursos públicos, pues es mejor que sea otra persona que lo realice, porque ya con este concepto la Procuraduría podría tener una prueba inicial de la inhabilidad que no compartimos, porque no es el espíritu del artículo 127 de la Constitución, sin embargo ya existe este precedente que podría dar pie a una inhabilidad. Gracias por asistir a Forum Académico. Para más sobre estos temas, visite nuestra biblioteca.